Cules del mundo, bienvenidos a Doctor FC Barcelona Mis queridos culés, mientras en la fábrica, en la fábrica, se dedican a generar directores de cine para adultos En la masía, generamos talentos futbolísticos, día sí y día también Mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video más de Doctor FC Barcelona Los invito por favor a que se suscriban, a que dejen un like gigantesco y a que le piquen a la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cada que subimos un video nuevo Y es que mis queridos culés, tal parece que el FC Barcelona sigue con cierta problemática hospitalaria Tenemos bastantes lesionados, cabe aclarar que la mayoría de ellos por encontronazos o por propios lances del juego No por problemas del staff, no por problemas deportivos, no por problemas más bien formativos O problemas de los encargados de la salud de los jugadores Así es que por ahí, vámonos calmando Varios de los lesionados desgraciadamente han sido por esguinces dentro de los propios lances del juego Pero calma y tranquilidad porque los tenemos a ellos, a los pequeños niños héroes Que uno a uno han ido dando resultados, algunos desde un tiempo más atrás Otros más en la actualidad El FC Barcelona y su masía están más vivos que nunca Sí, esa masía de la cual muchos decían que estaba ya en un total olvido Esa masía que decían que ya no produciría jamás jugadores de la talla y del nivel que llegó a producir en tiempos pasados Esto es una realidad señores y lo vemos día con día Y es que el señor Xavi Hernández, a falta de esos titulares indiscutibles Porque cabe aclarar que para desgracia, los que se nos han lesionado es la médula Es la columna vertebral del FC Barcelona De los once titulares que tenemos, se nos han lesionado cuatro, cinco, seis medulares Es así y esto es fútbol y desgraciadamente sucede y hay que saber lidiar con ello Pero sobre todo hay que tener la suficiente destreza, la suficiente inteligencia Para poder subsanar esa problemática Lo cual el técnico del Barça de verdad que lo ha hecho de una manera me parece por demás Excelente, ha sabido gestionar a estos jóvenes jugadores Y sobre todo ha confiado en ellos A mí me habían dicho que el señor Xavi Hernández no confiaba en los jóvenes A mí me habían dicho que el señor Xavi Hernández no volteaba a ver a los talentos juveniles Pues bueno, aquí está un claro ejemplo Y para muestra un botón lo sucedido recientemente con el señor Mark Yu Que tal parece que en Madrid no saben pronunciar su apellido Se dicen periodistas y no saben pronunciar un apellido Mamacita querida, luego queremos que sean competentes y que sean profesionales Esta panda de inútiles Pues bueno, el señor Mark Yu es el claro ejemplo Donde en el partido de hace unos días contra el Athletic de Bilbao Entra y a los 23 segundos convierte un gol El debut soñado para cualquier canterano El debut perfecto para cualquier canterano Y también tenemos a Alejandro Valde y al señor Fermín López Que ha sido totalmente trascendental en el juego del FC Barcelona Que se ha adaptado al equipo grande Como si el tipo llevara 5 años jugando Y qué me pueden decir del señor Alejandro Valde Y obviamente de Gaby que es un todoterreno Que por cierto no lo tendremos contra el Shak Tardones Por acumulación de tarjetas amarillas no jugará Y qué me pueden decir de la Minyamal con tan solo 16 añitos La Minyamal que cada día que pasa va tomando más forma Va tomando más confianza Se empieza a sentir y se empieza a olfatear La peligrosidad que va a tener por la banda derecha Del FC Barcelona Así es que yo invito a todos los culés a que nos tranquilicemos Porque sí, es una pésima noticia Que no podamos contar hoy por hoy Con jugadores de la trascendencia de Pedri De la trascendencia de Frenkie de Jong De la trascendencia de Jules Koundé De la trascendencia de Robert Lewandowski Claro que es penoso Claro que es contraproducente Claro que molesta Que genera incluso dudas e incertidumbre Pero por otra parte Y aunque suene inverosímil Puede ser una gran noticia Puede ser una gran apertura La situación de estos jugadores lesionados Porque da paso a todos estos jugadores Y miren que en la miniatura no incluía a Kubar Y no incluía a Marc Casado Y a Héctor Ford Que son jugadores que por cierto Ya están convocados Para estar ahí presentes En la Champions League Contra el Shakhtar Dornes El FC Barcelona Sigue teniendo grandes baluartes En su área juvenil En su área formativa En el área de la cantera De la Macía Y esto va de la mano también Del gran trabajo que están haciendo En conjunto El señor Xavi Hernández Con mi paisano Rafa Márquez Xavi Hernández tiene un conocimiento Pleno y perfecto De todos y cada uno De los jugadores del juvenil Sabe sus potencias Sabe sus cualidades Sabe sus virtudes Y también por cierto Conoce sus defectos Yo no sé si con otro entrenador Estaríamos pasando Por lo que estamos pasando En la actualidad Con el señor Xavi Hernández Que ha volteado A ver a la cantera Que ha volteado A ver a la Macía Y cómo no Si Xavi Hernández Proviene de ella El señor Xavi Hernández Nace de esa cantera Nace de esa Macía Y el resto El resto es historia Sí, de la historia futbolística De don Xavi Hernández Uno de los grandes centrocampistas Que hemos podido ver A lo largo de la historia De este deporte Echaremos de menos A Pedri Y a Frenkie de Jong Y a Koundé Y a Robert Lewandowski Y seguramente En cuestión De días Semanas Estarán ya integrándose Absolutamente todos Veremos si alguno de ellos Regresa para el clásico Del sábado Contra el Real Madrid Pero mientras esto No sucede Tendremos que echar mano De todo este talento De todos estos juveniles Que la verdad Cada que entran Dan un espectáculo Cada que entran Se brindan Lo decía El señor Xavi Hernández En declaraciones Que es increíble Y que él nota una diferencia De cuando él era canterano A los canteranos De hoy en día El señor Xavi Hernández Narra que tal parece Que los canteranos De hoy en día No tienen pánico escénico No tienen miedo No tienen angustia No tienen agobio Al contrario Al contrario Narra que se lo quedan Y pues bueno Tan trabajada Tan trabajada Aún así seguía produciendo Grandes jugadores Que hoy en día Están ahí Y es que tal parece Por la gran capacidad Que tiene para generar Grandes talentos Grandes jugadores Desde Benjamines Desde infantiles Hasta lo que vemos Hoy en día Caso totalmente contrario A la fábrica Que tal parece Que lo único que forman Son hooligans A veces Y otras veces Directores de cine Para adultos Que por cierto Ustedes saben algo De esa noticia El juez ha filtrado Algo de esa noticia Como se filtran cosas De otras noticias Del Barça No verdad Extraña situación Sucede Eso Eso mis queridos amigos Es la gran diferencia Entre la masía Y la fábrica Nosotros Formamos Futbolistas de élite Con valores Con ideas claras Y firmes Mientras otros Mientras otros Generan directores De cine Para adultos Es así Mis queridos amigos Así es que calma Echaremos mano De todos nuestros jóvenes Que son grandes estrellas Que son nuestros Niños héroes Y con ellos Saldremos adelante Seguramente Mis queridos amigos Esto es Doctor FC Barcelona Muchas gracias Por ver Por suscribirse Que es totalmente gratuito No olviden picarle La campanita de notificaciones Para que Youtube les avise Cada que hay un video nuevo Y recuerden que ustedes y yo Nos vemos Nos vemos en el siguiente Bye Bye Gracias.